¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, los umbrales Jerusalén. Jerusalén está juntando un lugar, mi compasión. ¡Oh Dios, suben las tribus, las tribus del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, sus umbrales Jerusalén. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ellas están los tribunales de justicia, en el palacio de David. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, sus umbrales Jerusalén. Deseo a la pata Jerusalén, mi mal seguro, tu piel de amar. Allá va, dentro de tu currón, en tus palacios de seguridad. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, sus umbrales Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, sus umbrales Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Gracias.